Aquí tengo un móvil que me llama. Ah, Carolina, Carolina, dale con tu móvil, adelante, Caro. Bien, Lagui, muchísimas gracias. Esta mañana comenzamos hablando de la instalación de la Feria La Sagrada aquí en Córdoba en octubre. Le hemos invitado a Horacio Buso, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. Me imagino, Horacio, que están muy preocupados, por lo menos eso es lo que hemos tanteado y sondeado aquí en el centro, los comerciantes de la ciudad con esta instalación de la feria, ¿no? Estamos muy preocupados de la Cámara de Comercio, pero también de todas las instituciones de Córdoba. Tal y así que lo planteamos del G6, esto afecta a la producción, afecta a la industria y afecta a la ciudadanía en general, ¿no? Cuando estamos hablando de venta de mercadería de procedencia dudosa o ilegítima, es complicado. Bien, Lagarto, Horacio me escucha. Sí, el gran interrogante... Buenos días, Buso, el gusto de hablar. Hola, Lagarto, buen día, ¿cómo estás? El gran interrogante es saber por qué razón en Buenos Aires está superinstalada, a la vista, al público, con publicidad, el avión presidencial lleva al responsable de la salada. ¿Por qué está instalado en Buenos Aires con toda esta sospecha y nadie hace nada? Bueno, Lagarto, preocupémonos nosotros por Córdoba. Teniendo como referencia lo que está pasando en Buenos Aires, que vos bien decís, ponemos en alerta a las autoridades municipales y provinciales de lo peligroso que puede ser esto. Hay muchísimas fuentes de trabajo con problemas y muchísimos puestos de venta de comerciantes que están muy preocupados por esta situación. ¿Usted tiene información oficial de esta instalación de la salada en Córdoba, en Forja? No, la información... ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo viene? ¿Tienen información, digamos, de las autoridades? No, la información que tenemos es periodística, que se instalaría los primeros de octubre. Sí se le hicimos saber a las autoridades de la provincia, donde nos han asegurado que dentro de la ilegalidad nada va a funcionar en la provincia de Córdoba. Y ellos le han transmitido una nota a las autoridades de Forja, de hoy, quienes son los administradores, para que le contesten a ver si está firmado, qué plazos tiene, qué modalidades tiene el contrato, si tiene las habilitaciones correspondientes. Y están al aguardo de esa respuesta. Ahora, la pregunta es, ustedes que manejan más información en el centro. Los comerciantes del centro tienen gastos fijos muy altos. Locales que van aproximadamente de 30.000 pesos hacia arriba, sueldos de 4.000, 5.000 pesos como base. ¿Cómo harían estas personas para soportar los gastos con una feria que obviamente vendería muchísimo más barato que en el centro? Por eso tenemos que ponernos con toda nuestra fuerza y toda la provincia tiene que estar en lo mismo. Y nuestra oposición no es a que vengan a vender más barato. Nuestra oposición es que vengan a vender en un marco de ilegalidad. Nosotros decimos, si vienen, tienen las autorizaciones correspondientes, la habilitación de negocio, pagan ingresos brutos, tienen la gente en blanco, y bueno, que se instalen y compitan legalmente. A nosotros lo que nos preocupa es la ilegalidad. Cuando vos ves los precios que dice que van a vender, son más baratos esos precios lo que sale producir esa prenda. Entonces estamos muy preocupados. Buzo, yo supongo que para que se instale ahí en Forja debe haber una habilitación municipal. Calculo porque debiera haber, supongo yo, una habilitación municipal para que funcione. Porque ese local me parece que está habilitado para recitales, convenciones, pero no para comercio. Totalmente, Eduardo. Por eso, nosotros hablamos también con autoridades municipales que no han asegurado el apoyo. Cuando hablamos de que se van a instalar 400 puertos, son 400 habilitaciones distintas cada rubro y subrubro que se venta. O sea, hoy no está habilitado Forja, hoy está habilitado para espectáculo, no para venta. La pregunta sería, ¿cómo controlar 400 puestos cuando en el centro también la venta ilegal en la calle no se puede controlar? Bueno, pero estamos mejor. Hay una pelea. Hoy está habilitado vocación de la municipalidad para controlar el área central. Entonces digo, si pueden controlar, también se pueden controlar 400 puestos ahí. Estamos hablando de 400, pero en la ciudad de Córdoba hay 42.000 bocas de expendio de comercio. Yo hacía mención en el brazo de un rumor que yo escuché en el centro sobre que la municipalidad estaría viendo esta posibilidad de Forja para ofrecerle a los vendedores ambulantes que están en la peatonal algunos lugares para que puedan vender su mercadería allí en Forja en alguno de estos 400 puestos que se están por poner a disposición de la gente, no hay en ese lugar de la ciudad. No, no nos consta. No nos consta, no nos han hecho saber y a mí ni a ningún integrante de la Cámara no han comunicado. Concretamente desde la Cámara de Comercio, ¿qué están organizando para hacerle frente, digamos, a este rumor o a esta posibilidad de que se instale la asalada? ¿Van a, más allá de hablar con las autoridades municipales, tuvieron contacto con quienes manejan la asalada en Buenos Aires, por ejemplo? No, 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 y no corresponde. Nosotros hace 10 días atrás, junto con FEDECON, salimos con un comunicado a la comunidad. En esta vez lo hicimos con el marco del G6 y mantuvimos reuniones con la provincia, con las autoridades municipales y estamos viendo análisis y estudios que hay en Buenos Aires de la venta ilegal que realmente asustan. En el último año han ingresado al país 7.000 millones de pesos en mercadería de contrabando que se comercializa por las vías ilegales. Entonces vemos, si estos 700 millones corresponden a Córdoba, fíjense en el daño que nos hacen a todos los cordobeses. Acá lo que plantean también los oyentes es que muchos comerciantes, y algunos comerciantes dicen que ellos van a comprar a Buenos Aires a la asalada y después lo ingresan al circuito formal, digamos. Mira, si van a comprar a la asalada, el circuito formal, indudablemente que necesitan una factura de venta. Todos los negocios del área central y de todo Córdoba Capital y del interior tienen auditorías continuamente de AFIP, aduana, dirección de renta, comercio y justicia. Yo no creo que sea tan así. Está bien. La información que tenemos nosotros del tema municipal nos está llegando, dice que a ellos no les compete autorizar la feria, porque dice que es una cuestión ilegal, esa es la visión que tienen algunos inspectores de la municipalidad. Pero, digamos... Y si vos te ponés un negocio, la habilitación de negocio es la de la municipalidad. Chicos, venimos hace 25 años peleando con la habilitación de negocio, donde para abrir un negocio en cualquier lugar de la ciudad vos tenías que pasar por 32 ventanillas distintas. Hoy hay una ventanilla única. Hoy hemos conseguido una ventanilla única. Entonces digo, sí hay que habilitar cada uno de los negocios que se abran. Esto no es un problema de quien tenga la habilitación, sino una habilitación que es para espectáculos, hagamos adentro cualquier cosa. La habilitación es para espectáculos públicos, no es para comercio. Está bien. Ustedes, digamos, como institución se opondrían a la instalación de la asalada por la presunción de la venta de mercadería ilegal, no por la instalación, porque a lo mejor si se instalan legalmente ustedes no podrían oponerse, porque si se instalan legalmente no. Es decir, ustedes tienen una sospecha o, digamos, argumentos necesarios como para decir que la venta que se realiza ahí va a ser ilegal, que se va a realizar ahí va a ser ilegal. Por supuesto, Alberto. Si se instalan legalmente, como cualquier centro comercial, cualquier gran superficie que tiene las cosas en regla, no tenemos por qué oponernos. Está bien. Bueno, muchas gracias, Buzo. Es una discusión que se viene, me parece que va a ser larga. La demos, la demos entre todos y preocupémonos que la ilegalidad no invada las calles de Gordo. Lo que pasa es que por ahí la gente, me parece que tiende a pensar rápidamente por el bolsillo. Lo estamos viendo acá en la compulsa que estamos haciendo con los televidentes. Pero no ve que el bolsillo, pero piensen en cuántos familiares que hoy tiene trabajo en blanco puede perder su trabajo. Claro. Esa es la contracara que es lo que planteamos nosotros. Bueno, se debilita el comercio formal y por dónde se va a cortar el hilo. Y por lo más fino, el comerciante comienza a recortar. Lo que a la gente le llama la atención es la diferencia abismal de los precios que dicen va a traer la salada con los precios que se manejan, por ejemplo, en el mercado cordobés, en distintos rubros. Ahora, lo que a la gente le llama la atención a mí me preocupa. Cuando vos hablas con un productor de indumentaria y el precio que dice que van a vender es más barato de lo que sale producir la prenda, es muy complicado. Famoso dumping. Famoso dumping. Así es. Pero, Buso, buen día. También a la gente le llama la atención la diferencia que hay entre los precios que hay, por ejemplo, ahora en la peatonal en las prendas en liquidación y lo que costaban antes. Digo, ¿cuánto se remarcan las prendas cuando llegan al negocio, en la venta al público? Una campera que hace dos meses, cuando empezaba el invierno, costaba 200 pesos, hoy tal vez cuesta tres veces menos. Y eso, ¿cómo se explica también desde el comercio formal? En cualquier ciudad del mundo existe el tema de la rebaja después de temporada. Si vos ves en ciudades de Estados Unidos, de Europa, las rebajas llegan a ser el 70% de lo que es en temporada. Entonces, eso no nos tendría que extrañar. Si lo que estamos hablando es de abrir un outlet o hablar de ropa de segunda marca, esto sería otra cosa siempre y cuando sea dentro de la legalidad. Nosotros lo que nos ponemos es la ilegalidad. Bueno, muchas gracias, Buso. Muy gentil, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego. Bueno, rápidamente, gracias, Caro, disculpame.